Perdón, Auditor General de la Ciudad de Buenos Aires, Hugo Vásquez. Estaba pensando en defensorías. Bueno, son áreas que tienen alguna relación, ¿no? ¿Por qué digo esto? Ustedes saben que el Poder Ejecutivo, y nos va a explicar bien Vásquez cuando llegue al piso, el Poder Ejecutivo tiene la función de administrar la cosa pública, ¿no? Y tiene controles externos y externos esta administración, no puede hacer todo lo que quiere. Es más, hay prerrogativas de lo que se llama el derecho administrativo que le dan justamente al área administrativa ciertos poderes que evolucionaron históricamente al ritmo también del tipo de gobierno que se iba dando, esto a nivel mundial estoy hablando, ¿no? Por ejemplo, en Francia, donde surge principalmente la división de poderes, se ha hablado mucho de estos temas, que tienen que ver con la relación entre la regla, la norma y el tipo de organización política que en su momento se tenía. En síntesis, cuando uno tenía gobiernos más fuertes, obviamente aumentaban lo que eran los poderes de estos gobiernos, esto se traducía en las leyes, que si lo ponemos en la balanza, pesaban más que los derechos y garantías de los administrados. Cuando estos gobiernos eran más débiles, obviamente tenían más peso y su repercusión en materia normativa, aquellos derechos y garantías que permitían de alguna manera contrarrestar ese poder grande que tenía la administración. Así se fueron generando distintas normas que de alguna manera equilibraban eso, que era el poder real y fuerte de la administración contra el poder o la capacidad de defenderse los derechos y las garantías de los administrados. Esto en función de la evolución misma histórica. Pero este poder de los administradores, que sería el poder ejecutivo nacional en nuestro caso, tiene, y en la República Argentina particularmente, algunos controles. Algunos controles que son externos y algunos controles que son internos. Entre los controles externos, el más conocido a nivel nacional es la Auditoría General de la Nación, que es una evaluación ex post, es decir, para atrás, de todo lo que ha venido haciendo integralmente la administración pública. Si bien en las funciones y misiones de la AGN, de la Auditoría General de la Nación, dice que en realidad sirve para, o los controles que tiene que hacer son en materia económica y financiera, la realidad es que la lupa de la AGN es lo bastante amplia como para inmiscuirse en temas que sí le competen, que tienen que ver con toda la administración pública. Y así tenemos el caso de Leandro Despuy, que fue Auditor General de la Nación hasta hace poco tiempo, con una buena gestión, le da un ímpetu a este organismo tan importante que, entre otras cosas, hizo los informes que concluyeron y sirven hoy como prueba en el caso de la tragedia de 11. Entonces, bueno, descubrió irregularidades en TELAM, en la Agencia de Noticias del Estado, en aeropuertos, digo, anda por todas las áreas del Estado, donde decide, tiene autonomía total, por más que formalmente depende del Congreso, la autonomía de la Auditoría General de la Nación es total, simplemente le tiene que rendir algunos informes al Congreso que los analice y después actúa o no la justicia. Cuando la auditoría tiene buena gestión, las cosas andan muy bien, cuando no tiene buena gestión pasa desapercibida como quizás, no sé si me animo a decir que está pasando ahora, pero se nota una diferencia entre lo que era la persona o la autoridad en Leandro Despuí y lo que es actualmente. Bueno, pero no es el tema en cuestión, la Auditoría General de la Nación, lo que estábamos explicando, es que es un órgano de control y en este caso externo, externo al Poder Ejecutivo claramente y externo al resto de los poderes también, es autónomo, nadie le da órdenes, nadie le dice cómo actuar, nadie le dice si maneja bien o mal sus fondos, el Presidente de la Auditoría obviamente en acuerdo con una serie de auditores que están por abajo de él, auditores generales, de alguna manera va decidiendo qué es lo que pasa. Y está confirmada por auditores, algunos que saben un poco más, otros que saben un poco menos, que están laburando ahí con la lupa, como decíamos, en la administración pública. Esto es lo que pasa a nivel nacional, después están los órganos de control interno que son otros órganos que también analizan el funcionamiento de la administración, pero ya desde adentro, son una suerte de asesores jurídicos, si se quiere del Poder Central, del Poder Administrativo, son en muchos casos también verifican temas que tienen que ver con lo contable, con lo económico, y son como en algunos casos son nombrados por el propio Presidente, como el Procurador General del Tesoro, son personas que asesoran, si se quiere al Presidente, y a los abogados de la administración del Poder Ejecutivo. Pueden participar también de causas, en fin. Estos son órganos de asesoramiento y hay otros órganos de control, como la CIGEN, la Sindicatura General de la Nación, que controlan desde adentro si algún funcionario se mandó alguna macana, no controla al Presidente, y le dicen, señor Presidente, su Ministro de Salud se mandó una macana, entonces actúa después la Fiscalía de Cuestiones Administrativas para ver ese caso que denuncia la CIGEN, lo toma o no, estoy mencionando ya otros organismos ya de control interno. Y con la reforma de la Constitución del 94, el famoso Pacto de Olivos, que trajo muchas cosas buenas para la nueva Constitución, la modernizó, hizo un montón de cosas, porque uno se quedaba con la idea nada más de la reelección, pero la realidad es que ahí fue un pacto entre Alfonsín y Menem, Menem que buscaba así la re-reelección, y Alfonsín que buscaba modernizar la Constitución, bueno, en ese mix se dieron esas cosas, que cambió, cosa que favoreció a Menem, a Menem recordemos que no lo votó Alfonsín, sino que lo votamos los argentinos, lo que hizo Alfonsín en todo caso fue abrir la puerta institucional para que eso quedara plasmado en la Constitución, algo que modernizó también la elección y re del Presidente de la Nación, y aparte introdujo un montón de cosas entre estas, por ejemplo, dar un rango constitucional a otras figuras como la del Defensor del Pueblo de la Nación, que representa a la sociedad en función de algunos derechos que se llaman colectivos, que son derechos como que afectan a todos o a un conjunto, tiene capacidad entonces de entender cuando hay algún asunto de esta naturaleza y de ser parte en la justicia, presentándose en la justicia y defendiendo el derecho, ya digo, no de una sola persona, sino derechos de un conjunto. La ciudad, y acá vamos al tema, y a nuestro invitado que viene en un rato, tiene también su organización en esta materia, y nos va a contar bien Hugo Vázquez en un rato, Auditor General de la Ciudad de Buenos Aires, qué es lo que hace, qué competencia tiene, y bueno, nos vamos a meter en temas que tienen que ver seguramente con temas que lo afectan a usted en la diaria, en la cosa cotidiana, porque representa, como acabo de decir, intereses o derechos, o nos representa en la justicia también, cuando se ven afectados derechos colectivos, es decir, que afectan a un conjunto de personas. Si no me equivoqué, creo que por ese lado va a venir la nota que vamos a tener en un rato. Noticias. Vamos a hacer un repaso rápido de lo que dice el diario Clarín. Un jubilado fue el autor de la mayor masacre a tiros en los Estados Unidos. Esta masacre que comentábamos ayer, que se dio en Las Vegas, fue un jubilado. Stephen Paddock tenía 64 años. Era hijo de un famoso ladrón de bancos. Estaba retirado, no tenía antecedentes penales y jugaba a manos de póker de hasta 40.000 dólares. En apenas minutos asesinó a 59 personas y dio a otras 527 desde el piso 32 del hotel Mandalay Bay de Las Vegas. Vamos de nuevo, Mandalay Bay de Las Vegas. Tenía en su habitación 16 armas. Todas ellas munidas de cientos de cartuchos, obviamente. Tras disparar contra la multitud que asistía a un festival de música country, se suicidó. El grupo terrorista ISIS se adjudicó el atentado, pero el FBI lo descartó. El presidente Trump calificó el ataque como un hecho de pura maldad y mañana visitará a los sobrevivientes. Las imágenes son terribles y hablan por sí solas. Estas cadáveres que yacen allí en el campo este, en esta plaza seca donde se desarrollaba el recital. 350 metros, imagínense, son tres cuadras con esas armas, eran todos blancos, fácil. Un desastre, un desastre. La realidad es que estos 59 muertos y más de 500 heridas, heridos, no sé qué hace pensar, no sé si se trata de un loco suelto, claramente bien no estaba de la cabeza este hombre, pero cómo a veces estamos a merced de eso, ¿no? De cualquier cosa, del azar, de la mala leche en este caso. Edgardo Antoniana se murió. Edgardo Antoniana es un periodista muy querido por todos los que hacemos periodismo, es una persona que estaba conduciendo hasta sus últimos días los noticieros de TN, así que saludamos desde acá a su familia y a sus compañeros de trabajo, que seguramente con quienes ha generado alguna empatía, por eso lo he hecho también de convivir diariamente, supongo que serán los que más lo van a sentir. Es decir, según coinciden todos los comentarios, es una buena persona, le mandamos un saludo, insisto, a toda la familia y a todos los amigos de este periodista Edgardo Antoniana, que no llegaba a los 70 años y, bueno, y falleció lamentablemente, así que un saludo, insisto, para todos los amigos. La Nación también hace referencia a la masacre en Las Vegas, el peor tiroteo de la historia, reabre una vieja herida de los Estados Unidos, el cronista también habla del horror en Las Vegas, el franco tirador provocó una masacre en un recital. Claro, sale esta noticia que dimos nosotros ayer en los diarios hoy, porque justamente había sido a la noche, muy tarde, con los diarios ya cerrados. Ámbito financiero, lo destaca más pequeño en su etapa, Estados Unidos no salía del shock, luego de que un hombre abrió fuego contra un hombre, contra un hotel, desde un hotel contra una multitud que presenciaba un recital. El Estado Islámico afirmó que el perpetrador era uno de sus soldados, pero el FBI descartó conexiones. Página 12 dice, La ley de las armas, un jubilado sin antecedentes descargó una lluvia de balas con fusiles y mitralletas sobre una multitud que asistía a un recital en Las Vegas. Causó por lo menos 59 muertos y más de 500 heridos, en la mayor matanza provocada por la falta de control en la venta de armas de fuego en los Estados Unidos. Y Clarín es lo que les conté recién. Otra de las noticias que tienen que ver con corrupción y con la Argentina es la que pone Clarín en su tapa con respecto a Vudú, que frente a los jueces por el escándalo de la compra de Chicone, está, la cita es ahora, en un rato, 9 y media de la mañana, comienza el juicio por uno de los mayores escándalos de la era kirchnerista que tiene como acusado principal al expresidente Amado Vudú, está imputado por coimas y negocios incompatibles con su función en la compra de la imprenta Chicone, la última con tecnología para fabricar billetes. También lo acusan por abuso de autoridad, el juicio que incluye a sus socios Núñez Carmona y Van der Brelle y a sus ex directivos de Chicone se extendería entre 6 y 8 meses. El mismo tribunal está juzgando a debido por la tragedia de 11. Página 12, habla de ejecuciones en su pirulo de tapa, dice, al menos 3.850 personas han muerto en Filipinas en operaciones de la policía contra sospechosos de narcotráfico desde 30 de junio de 2016 hasta 16 de septiembre, cuando asumió el poder el presidente Rodrigo Duterte. El arzobispo Sócrates Vilelgas, que encabeza la conferencia de obispos católicos, prometió ayer protección a los policías que quieran hablar de su participación en los asesinatos extrajudiciales y ejecuciones sumarias que se llevan a cabo en el país, en el marco de la campaña de mano dura del gobierno de Rodrigo Duterte. Terrible, terrible noticia. En su chiste de página 12 de hoy, Rudy y Paz muestran a un periodista entrevistando a Donald Trump y el periodista le dice, después de la masacre, ¿habrá controles a la venta de armas? Y Donald dice, no, los controles no ayudan, hay que dejar actuar a la bala invisible del mercado. Obviamente haciendo referencia a esta metáfora de Adam Smith, el economista que introdujo el término de mano invisible, una suerte de mano que no se veía, que de alguna manera ajustaba las fallas del mercado, y decía que había que dejar la libre competencia, total la mano invisible iba de alguna manera a acomodar las cosas. Cuanto más liberalismo o liberalidad había en el manejo de los negocios, esa mano invisible mejor iba a funcionar. La bala invisible de Trump y nosotros nos vamos a invisibilizar un rato, por lo menos en el aire de cadena ECO, porque nos vamos una tanda. En un rato seguimos con más tendencias. Recuerden que tenemos habilitado nuestro Facebook, Ecomedios 1220, nuestro Twitter, arroba Ecomedios 1220, y en www.ecomedios.com pueden escuchar, ver el programa en vivo, ver viejos programas, o enterarse de todas las noticias, y no se pierdan también las columnas editoriales que el staff de periodistas de la radio dejan para ustedes grabadas. Nos tomamos un tiempo, usted tómese un tiempo también para vernos, no sea doctor malito. 8.31 de la mañana. Vamos la radio, somos tu voz, vamos con ECO, siempre la verdad y la mejor información. Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. Fernanda Vallejo, Roberto Carlos Alvareza, Diputados Nacionales, Provincia de Buenos Aires, lista 503U, Unidad Ciudadana. Ay, pero qué tarde, qué se me hizo, me tengo que apurar, porque si no, no llego, no llego, no llego. No, ¿pero seguro? ¿Qué problema? Eh, bueno, vamos a encontrar una solución, bancame ahí, que en dos minutos estoy con vos. Bueno, vos ahora te tenés que ir. Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora, cuando llegue a casa te llamo. Te llamo. Tres de cada diez muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida. Espacio cedido al frente de izquierda, provincia de Buenos Aires. Cuando decís no a la venta de nuestras tierras a los latifundistas nacionales y extranjeros. Cuando decís no a la minería a cielo abierto que atenta contra la vida. Cuando rechazás que el glifosato contamine nuestra sangre. Cuando de verdad querés que tu vida no valga más que sus ganancias. Ahí nos vas a encontrar, con vos. Por eso la izquierda tiene que estar. En provincia de Buenos Aires, Del Caño Diputado. Pitrola Senador. Frente de izquierda. Lista 510. Señor productor, los medicamentos mal empleados en el ganado pueden afectar la calidad del producto, la salud de los consumidores y restar mercados. Para evitarlo, es muy importante consultar con su veterinario antes de administrar cualquier medicamento, respetar los periodos de carencia y no enviar el ganado a faena antes del plazo estipulado. Con la ganadería, ganamos todos. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Cambiemos. Viene con tarifazos, reforma laboral, precarización y represión. Para pararle la mano, necesitamos un nuevo proyecto político, de izquierda, pero renovada y unitaria. Francisco Torres, diputado provincial. Izquierda al Frente por el Socialismo. Lista 504, Buenos Aires. Podés vernos en vivo en ecohd.com.ar ecohd.com.ar Espacio cedido al Frente de Izquierda. El gobierno es minoría en el Congreso, pero logró hacer aprobar decenas de leyes negativas para el pueblo trabajador, por el apoyo de diputados y senadores de masa, el PJ y el Frente para la Victoria. Si querés una oposición real a la justa y la entrega del país, la izquierda tiene que estar. En la provincia, Néstor Pitrola, Andrea Datri, Edgardo Reynoso, Senadores. Frente de Izquierda. Lista 510. Conectate con nosotros. youtube.com.ar ecomedios 1220. Estamos escuchando Tendencias con la conducción de Pablo Galeano. Podés irte de vacaciones, renovar tu casa, comprarte ropa, ir al cine o lo que quieras. Pensá en lo que vas a poder hacer con lo que ahorrás. Aprovechá esta promo de Provincias Seguros y llévate un 30% de descuento con el seguro de tu cero kilómetro, camioneta o 4x4. Llama hoy mismo al 0810-222-2444. Consultá con tu asesor de seguros o en nuestras sucursales. Nuestro compromiso es con vos. Provincias Seguros, una empresa del Grupo Provincia. Promocionalidad hasta el 30 de septiembre de 2017, inclusive para pólizas emitidas por Provincias Seguros. Consultá por las bases, las coberturas, sus límites y condiciones de suscripción en provinciasseguros.com.ar Carlos Peregrini, 71, Cabacuí, 30, 52, 75, 08, 16, 5, Superintendencia de Seguros de la Nación, SSN.com.ar 0800-666-8400 Inscripción 499 Si sos vecino de Tigre, estás protegido. Solicitá sin cargo la instalación del botón de pánico domiciliario Alerta Tigre, Casa Protegida o descargá gratis la app Alerta Tigre en tu celular para estar conectado al Centro de Operaciones Tigre y enviar alertas en casos de delito, siniestro o emergencia médica para recibir asistencia del COT, SET o bomberos. Para más información, comunicate al 0800-122-TIGRE en Tigre seguro la pasás bien. ¿Sabías que en un minuto se pierden 10 litros de agua? Eso 5 veces más de lo que se aconseja tomar por día. Cerremos la canilla al cepillarnos los dientes. Cuidemos juntos el agua. Es un consejo de Aysa. Con paisajes de singular belleza, Jujuy es un lugar excepcional. Su variada hotelería y su exquisita cocina regional completan las virtudes turísticas para recargar pilas. Con gran diversidad de climas y actividades bien distintas, sus cuatro circuitos turísticos ofrecen renovadas energías. San Salvador y Los Valles, Yungas, Puna y Quebrada de Humahuaca. Vení a disfrutar. Jujuy te invita. Jujuy te invita. Jujuy te invita. Quizás te quieran atrapar de nuevo con la incoherencia. Pero sé que si somos más no me dejaré engañar. Son mis huellas las que ayudan a cambiar. Si tu suspiro es el aliento de mi perdida. Si tu suerte es el... 8.38, bueno, estamos en campaña y obviamente hay algunas cosas que pasan en campaña que llaman la atención. Hay una muy activa y muy linda candidata que está octava en la lista de diputados de Cambiemos que se llama Giovanna Pizzetti. La verdad que se destaca por esto, por ser muy activa en las redes sociales. Y el macrismo presentó dos impugnaciones ante la Cámara de Diputados y ante la Justicia Electoral contra esta candidata. Se trata de Giovanna Pizzetti que va octava en la lista de diputados por Vamos Juntos. En la presentación retomaron una denuncia anónima que recibieron y que remite a una disputa por la custodia de sus hijos con su ex marido en la que él la acusó por temas familiares. En el macrismo indicaron que ella se encuentra sobreseída por los cargos que le imputaron y en la coalición cívica que lidera la candidata en cabeza de la lista, Elisa Carrió, demandan que sea apartada por inhabilidad moral. El ministro del Interior, Rogério Frigerio, le pidió la renuncia y ella se negó. De hecho, se encuentra de viaje por Europa en una cumbre de la ONG G20Y con el resultado de las PASO podría entrar al Congreso. Como reveló Perfil, el domingo el macrismo hizo dos presentaciones sobre Pizzetti. Una candidata se acercó a la gestión macrista a través de alguien de confianza de Frigerio. Trabaja actualmente en AISA, bajo la órbita del ministro. La conmoción interna de Cambiemos arrancó con una denuncia anónima que reflotó una disputa judicial por la custodia de los hijos de Pizzetti con su ex marido. Su expareja obtuvo la custodia a través de un tribunal de familias de Loma de Zamora. Toda la cuestión es manejada con extrema cautela por Cambiemos, en donde explicaron que la candidata pasó el filtro de la justicia electoral de las PASO porque se encuentra sobreseída en la causa federal que le inició su ex marido. También indicaron que en el comando de campaña no tenían el menor conocimiento del tema hasta que explotó después de las PASO. Cuando se conoció la denuncia, Carrió planteó un curso de acción tras interiorizarse en el caso. Indicó que debían presentar una impugnación contra la candidata para que no asuma el cargo. Y si intenta asumir, Carrió planteará que debe ser excluida de la Cámara de Diputados por inhabilidad moral. El mismo argumento que utilizaron para intentar apartar al ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido. Pero acá es al revés, porque su bloque no la defiende, sino que la impugna, decían cerca de la candidata. Ella no se va a referir al tema porque es de la vida privada e involucra a menores de edad, señalaron en el entorno de esta polémica candidata. En el macrismo, en tanto, depositaron la decisión no tanto en el bloque propio, sino en otro poder. Ella tiene un tema particular en la justicia por una causa familiar. La que va a decir si puede asumir o no en caso de ser electa es la justicia. Aún así, estamos evaluando con ella si este es un tema que puede sobrellevar en un contexto de campaña. Así lo indicó una alta fuente del macrismo porteño. No obstante, según pudo saber este diario, Página 12, que es el que publica esta nota, antes de partir a Francia, Pichetti recibió un llamado de Frigerio en el que le pidió que dé un paso al costado. Ella dijo que no. Y depende de ella finalmente si da un paso al costado o no. Ayer la candidata escribió una serie de tweets en su cuenta en cuya bio se presenta como Argentina feliz, mujer fuerte y valiente, joven mamá de tres. El amor por la humanidad me inspira a transformar el mundo. Y en estos tweets celebró las reuniones que tuvo en Francia con una comitiva sudafricana. Luego posteó en este día de la no violencia, inspiremos a más personas para que construyamos juntos una Argentina con más amor. El perdonar es el valor de los más valientes, solamente aquel que es bastante fuerte para perdonar una ofensa sabe amar. Lo más importante que aprendí en la vida es a ser fuerte, aunque la vida te dé un revés. En el PRO indicaban que ya estaría regresando a la Argentina, pero no se sabe finalmente si renunciará o si no renunciará. Otras pavadas de campaña Tombolini, un tour de Tombolini, si algo destaca la campaña del candidato masista en la ciudad de Mastías Tombolini, han sido sus llamativos videos, luego de haber sorprendido con uno en los que se iba de tour de compras a Chile para comparar precios, ayer subió uno nuevo para mostrar la ruta del dinero argentino de quienes viajan desde Misiones a Paraguay para comprar más barato que en el país. como hizo con Chile, Tombolini sostuvo que en posadas los comerciantes están a un paso de la quiebra porque es imposible competir con los precios del país vecino, ya que miles de argentinos en menos de 10 minutos llegan a Paraguay para buscar productos mucho más baratos. Bueno, sigue haciendo tour. Lástima, ¿no? Porque las campañas, el ritmo propio de la campaña impide que se hable seriamente de los temas. Ayer lo hablábamos con Gastón Rossi quien pertenece y es economista de Cambiemos y pertenece a Evolución, el partido que lidera Martín Lustó en la ciudad de Buenos Aires, agrupación de partidos, coalición, que tiene como columna vertebral al partido radical y comentábamos esto un poco, que nos daba tristeza los momentos de campaña porque se sintetiza con frases o acciones muy puntuales en función de una realidad también que es los límites temporales y cómo se trivializan algunos temas que son sumamente importantes y bueno, se reducen a slogans que no conducen absolutamente a nada solamente a esto que es llamar la atención y es difícil, es difícil, pero habría que buscarle la vuelta desde la creatividad misma como para que los temas sean abordados con seriedad, con respecto y con responsabilidad. Me remite a Tombolini desgraciadamente, Tombolini con este tipo de cosas llama la atención, llama la atención de los medios, estamos hablando nosotros y todo. El afiche, no sé si lo vieron ustedes en la ciudad de Buenos Aires, si son porteños, si viajan en subte, si miran las calles, está lleno de afiches, tiene una particularidad que lo muestran con una botella de aceite en la mano y dice no al aumento de precios, una cosa así, bueno. Hay una irresponsabilidad también en el tema del manejo de la campaña política importante, no digo que en un afiche pongas todas las propuestas al estilo de viejos afiches que relaciono más con las izquierdas, ¿no? Donde se llenan de frases y de consignas y algo intermedio entre lo estético de un afiche y algún mensaje que sirva, que realmente genere un aporte y no una cosa vacía de contenido. Quien arrancó o quien fue paradigma de este vaciamiento de contenido a nivel publicitario fue, ¿se acuerdan ustedes? Francisco de Narváez con ese eslogan Yo tengo un plan allá por los 2010, por ahí antes que, bueno, lo único que hacía era decir eso y era extraño porque si uno monitoreaba aunque sea informalmente a la gente y iba a preguntarle al votante potencial de Denarváez en aquel momento por qué votaba Denarváez la respuesta era el eslogan y bueno, fue el único que tiene un plan. Ahora, no se te ocurra hacerle la pregunta o la re-pregunta y cuál de los planes de Denarváez te gusta porque quedaba ahí el silencio dominaba la escena. Pero bueno, son las fuerzas esas de los eslogans de los momentos de campaña que habría que no regularizarlo porque obviamente esto no se puede por ley imponer absolutamente nada, no hay norma que impida este tipo de conductas pero la mejor de la regulación es la que se imponen a sí mismos los profesionales en este caso de la publicidad o de la comunicación política. Que uno de los problemas de no imponerse estas autorregulaciones, este autocontrol es que no existen como tal. Son publicistas que salen de vender un desodorante y así como vender un desodorante se adaptan a la venta entre comillas de un político en el momento de campaña. Sería bueno especializar esa profesión particular así no nos encontramos con este tipo de sorpresas y algún si se quiere límite y la mejor forma de limitar estas cosas es con la denuncia, poniendo blanco sobre negro, sobre quién es quién, quién hace tal o cual tipo de campaña. La realidad es que es la única forma de poner las cosas en claro. El otro día por ejemplo me asustaba con algunos amigos que criticaban a la típica la típica crítica a Tinelli por lo vacío de contenido, por la cosificación de la mujer, en fin, todo lo que conocemos ya de memoria del formato Tinelli. Pero detrás de Tinelli, detrás de Susana Jiménez que lleva a los enanitos a hacer piruetas, detrás de un montón de productos los que tienen que ver con maltrato animal ni hablar, como el de Guido Kafka, Casca, no sé cómo se llama, todos esos programas no solamente uno puede decir bueno, pero tiene mucha audiencia y cómo los va a sacar el canal, pero detrás de los programas esos y detrás de esa audiencia cuando llegan a los medios es por algo, es porque hay empresas, hay empresas que bancan ese tipo de productos, que permiten que ese tipo de productos estén al aire y en realidad ahí hay que poner el foco también, no en el conductor que hace su negocio particular, no en la productora porque realmente si consigue los esponsores hace un buen negocio, no le voy a pedir responsabilidad a ellos que hacen su negocio particular, tampoco le voy a pedir responsabilidad a la gente que pone la televisión y cuesta realmente porque es de gran atractivo ese tipo de programas, sobre todo si es un bombardeo constante y si las alternativas son parecidas, optás por el perrito que no sabe qué hacer o por el videoclip donde se matan a palos los chicos o Tinelli rodeado de las vedettes o Susana Jiménez llevando personaje freak a su programa como hacía en algún momento. ¿Quién tiene la culpa? ¿La gente que pone la tele y lo mira? ¿Eso? Yo creo que no porque es lo que recibe como producto y lo consume. La gran culpa en todo caso la tienen las empresas, esas empresas que no se preocupan como al revés de lo que decía Bernardo Neustad por el país que de alguna manera permiten que esos productos estén al aire, permiten que esos productos sean rentables y obviamente uno dice bueno, ¿por qué están esas empresas ahí? Y porque tiene mucha audiencia esa gente entonces la forma que venden más Coca-Cola que esté Coca-Cola auspiciando ese tipo de programas. Bueno, hay algo que se llama responsabilidad social empresaria y que se preocupan y gastan mucha plata las empresas en esto y se llenan la boca haciendo cosas y a veces no pasa de unos kilos de arroz que llevan a una villa y termina la cosa ahí. Realmente estupidizando a la gente no estoy hablando del medio de comunicación sino de soportando financieramente y económicamente a los productos estupidizantes están haciendo un daño que no lo cubren con un año de arroz que lleven a una villa. Entonces también esto es responsabilidad de asociar a empresaria saber dónde poner y dónde no poner la plata. Necesita realmente posicionamiento Coca-Cola como para seguir auspiciando este tipo de iniciativas de programas necesitan las empresas grandes las empresas de servicios públicos esas que no necesitan tanta publicidad para vender sus productos estoy hablando sino que son de posicionamiento de marca poner grandes montos en estos programas para en definitiva terminar bancando y soportando este tipo de productos. ¿Es necesario llegar a un escrache público para que tomen conciencia de lo que están haciendo mal o no tienen la gente lo suficientemente inteligente en las áreas de responsabilidad social empresaria como para no darse cuenta de que están poniendo un montón de dinero en soportar una maquinaria de estupidización que sale en medios audiovisuales medios radiales y también en muchos casos medios gráficos aunque son los menos quizás pero está acá la responsabilidad también de las empresas empresas que en definitiva funcionan en un país habrá que preguntarse si el modelo de consumidor que prefieren estas empresas y el modelo de persona que prefieren estas empresas en los países donde trabajan son personas que justamente cuanto menos cabeza tengan más pueden llegar a consumir pero así como le preocupa tanto las imágenes creo que la imagen que tiene la gente de esas mismas empresas creo que quizás habría que hacer hincapié en como sociedad reclamarle también a estas empresas que no auspicien que no banquen que no apoyen algún tipo de iniciativa ¿qué pasaría por ejemplo si apoyara una gran empresa como Coca-Cola actividades que tienen que ver con la violencia de género saldríamos todos con carteles a la calle directamente a escracharla inmediatamente a Coca-Cola iríamos a la embajada de Estados Unidos andás a ver a dónde no dejaríamos de ir bueno les cuento que no Coca-Cola porque no sé obviamente y honestamente quiénes son los auspiciantes hoy por ejemplo de Tinelli les cuento que hay muchas empresas que están detrás de ese programa aguantando ese tipo de programación de producto y son muy conocidas son muy conocidas y bueno y si no estamos de acuerdo con algún tipo de contenido que tiene que ver con por ejemplo la cosificación de la mujer ¿por qué no denunciar si están haciendo directamente eso a las empresas denunciar o no me gusta llamar al escrache pero por lo menos mencionarlas hacer esos change org para que no sé caramelos pirulín deje de poner plata en el programa tal que realiza tal cosa nada más nada más un llamado a la atención yo creo que ese llamado a la atención tiene muchísimo más poder el llamado a la atención de una sociedad exigente que cualquier medida que se pueda tomar en materia regulatoria o sancionatoria yo me pregunto si tocando el bolsillo después a esos productores los productores dicen pongamos culos y tetas que seguramente vamos a tener más audiencia y si uno quiere ver culos y tetas hay lugares donde seguramente los puede encontrar y no necesariamente en la pantalla a la que tenemos acceso todos nosotros nuestros hijos nuestros padres nuestros abuelos y ya estamos como acostumbrados mientras marchamos y decimos basta de la violencia de género y seguimos produciendo contenidos audiovisuales de un sexismo que es espantoso no me quiero convertir en feminista porque me parece también que es una postura extrema pero es tan lógico como eso tan básico tan básico como eso 8.55 vamos a un separador Javi si te parece en un rato ya estamos casi terminando el programa así que nuestro invitado va a pasar seguramente para el día de mañana o pasado va a venir le va a invitar un café por la molestia de ese tomador pero bueno la vamos a seguir mañana porque es una pena arrancar el programa así 8.55 tendencias conté de tautología conté de teatro conté de totalitario conté de travesti conté de tormento conté de tinta conté de tristeza conté de triunfo conté de traidor conté de trastorno conté de título conté de tirano conté de trompada conté de turbulencia conté de tupi ¿tupi? ¿pero qué es tupi? dícese de un individuo de una nación de indios que dominaba en la Guayana francesa y brasileña ah son perfeccionistas de este duro mundo juzgan tus acciones generando impulsos nunca corro riesgos casi toco fondo tanta es la impotencia que ya no soporto lo pienso sin parar mi cuerpo va a estallar y ya no puedo escapar quiero otra vez la libertad y ahora me pierdo caigo en sus neves otra vez y ahora me pierdo yo sigo estando al revés Gendarmería duda de que Maldonado haya estado en el LOF su presencia en el campamento no está aprobada se afirma en Esquel una nota de Maya Jastreblansky vamos a ver si hablamos con Maya mañana a ver si nos cuenta algo más de lo que publica hoy la nación la verdad que lo recomiendo la nota de Maya que está en la tapa de página dice que con la lupa sobre la institución por la denuncia de la desaparición forzada de Santiago Maldonado mientras un nuevo juez analiza qué rumbo tomará la investigación la Gendarmería puso en duda una de las premisas iniciales y centrales del caso no hay prueba concluyente de que el joven haya estado en el pull off durante el operativo así manifestaron ayer desde esa fuerza al diario la nación datos interesantes que aporta y que forman parte de la etapa de hoy del diario la nación nuestra colega y amiga Maya Maya con este apellido casi impronunciable Jastreblansky ya me voy a acostumbrar Maya dice que en la causa hay tres testigos miembros de la comunidad mapuche de resistencia Cuyamén que dijeron haber estado con Santiago en el pull off en la mañana del primero de agosto cuando se desplegó el operativo de Gendarmería mientras que los rastrillajes realizados con perros rastreadores que siguieron las huellas odoríferas a partir de tres prendas de Maldonado un cuello un buzo y una gorra que fue secuestrada por la fuerza en el procedimiento indicaron que por lo menos el joven habría llegado hasta la vera del río Chubut y sin embargo para la Gendarmería estos elementos no son suficientes si estuvo en el pull off no se sabe con certeza cuándo ni por cuánto tiempo y hay que ver las fechas de los rastrillajes indicaron miembros de la Gendarmería con acceso a la causa judicial desde la fuerza aseguraron que dos de los testigos de la comunidad mapuche fueron indiciales por indicio porque contaron con lo que otros les dijeron y no fueron testigos directos e insistieron en que existieron contradicciones en las declaraciones el testigo que dijo haber visto con sus ojos que la Gendarmería se llevó a Santiago fue Matías Santana quien aseguró haber dialogado personalmente con el artesano desaparecido poco antes del procedimiento de la fuerza de seguridad con binoculares alcanzó a ver a tres gendarmes que están golpeando un bulto llega una camioneta y lo introducen en la camioneta la que sale rápidamente rumbo a Esquel contó tras declarar en la justicia otra testigo de la comunidad en su testimonial dijo que vio a Santiago ponerse la mochila y correr hacia el río cuando la Gendarmería entró al Pulof la Gendarmería quiere que el juez Gustavo Lieral que se hizo cargo del caso hace diez días unifique las dos causas que tiene el caso la de Aveas Corpus que busca dar con el paradero de Maldonado y cuya instrucción está en manos del magistrado y la desaparición forzada que investiga el proceder de la fuerza y está delegada en la fiscal Silvina Ávila esta nota realmente de Maya echa bastante luz claro desde Esquel uno puede que es el caso de esta periodista puede armar las piezas si se quiere desde otro con otra perspectiva si bien las piezas siguen siendo más o menos hoy por hoy las mismas que antes quizás en el lugar de los hechos se pueda armar desde otra con otra perspectiva la nota de Maya Jastre Blansky entonces que sale hoy en La Nación enviada especial si no me gana uno Hugo la saco mañana al aire pero está muy recomendable es más te lo recomiendo Hugo si me la querés robar con todo gusto la Nación buen día no tuve oportunidad de leerla todavía está muy buena está muy buena por esto el periodista en el lugar entre Maya y Jastre Blansky y Natalia Nieves Kietwa Nación y Clarín se llevan todos los premios se pelean ¿cómo hiciste para pronunciar esos dos apellidos al toque? Natalia la conozco hace mucho tiempo pero es sí tienen apellidos verdaderamente muy difíciles Natalia N Natalia y Natalia bueno ¿cómo andas Hugo? bien 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 contando un poquito hoy tenemos invitado bueno por problemas allí de nuestros tránsitos y esas cosas se nos pinchó pero aprovechamos para leer un poco más de los comentar un poco los detalles de esto que fue la masacre ayer en Las Vegas que hoy los diarios se dan cuenta porque recordábamos que fue anoche y nos llegaron las tapas a poder poner viste que que hay un viejo dicho que en el periodismo que dice no hay nada más viejo que el diario de ayer ¿no? sí y acá yo te diría no hay nada más viejo que el diario de hoy porque cuando vos lees por ejemplo el cronista horror en Las Vegas francotirador provocó una masacre en un recital esto lo sabíamos desde ayer a la mañana sí, sí, te acuerdo y durante todo el día y así todos los los medios no pueden no ponerlo claro no pueden no ponerlo bueno algunos datos interesantes que surgieron con el correo del día los diarios ellos tienen que mirar hacia para adelante hacia el futuro creo que hay un cambio aparte también ¿no? en lo que los diarios ya con los medios y cómo está todo lo que pueden aportar lo notás hoy ¿no? se la tienen que rebuscar de alguna forma como para aportar algo porque hoy por hoy las tapas no aportan mucho si aportan un par de datos como que el hombre no pertenecería a ISIS por lo menos esto es lo que trata de difundir el FBI y si se adjudicó el atentado pero el FBI descarta este tema se trata de un jubilado que aparentemente estaría más loco que una cabra y estaría no ha estado porque ha pasado a otra vía se suicidó después del atentado así que bueno el hombre aparentemente tenía compulsión hacia el juego sí partidas de 40 mil dólares que jugaba mucho así que no te extrañe que no haya habido algún tipo de necesidad de de manifestarse con su locura para poderse matar la verdad terrible y cuando decían la cantidad de armas que tenía en la habitación del hotel de donde disparó terrible ahora uno imagina dos cosas primero como ingresó tantas armas al hotel tiene que haberlo hecho en varias tandas por la cantidad y segundo como logró que nadie entrara a su habitación porque no lo hizo probablemente en un día yo sé que con el cartelito no molestar a veces es suficiente claro pero no sé en un hotel tan pero tan caro y otra cosa cosa que yo no sabía los hoteles en Las Vegas no tienen ventanas porque precisamente claro el tema de la convulsión al juego y a las deudas etcétera puede provocar suicidio y acá también acá también sí porque me explicaba una gente de la cadena ACOR de hoteles que es tan frecuente el suicidio en los hoteles se ve que es una moda el suicida tirarse la ventana en los hoteles este que bueno y es tan problemático para un hotel que se le suicide un cliente que eligieron poner esas ventanas que se abren un poquito apenas y enseguida se traban permite la ventilación y todo esos ventanas gigantes pero no te permite tirarte es cierto que si te querés matar tenés otra forma te vas a la terra este hombre aparentemente cortó por lo sano con las mismas armas rompió primero los vidrios disparándole y a partir de ahí inició la matanza hay fotos realmente terribles en la tapa la Nación Clarini página 12 repiten la misma foto de la agencia AFP son tres cadáveres allí realmente este bueno marca la magnitud si no más que nada nadie se quiere regodear con ese tipo de escena una locura bueno y además en el medio de la suciedad que ya había provocado la gente claro propio recital propio recital así que bueno así que bueno un poco te digo hablamos comentamos eso también nos metimos a hablar un poco de la campaña algunos detalles algunos datos menores de una campaña que decíamos todavía viene medio medio le pondríamos nota un 5 como decimos este medio flojo no levantó la verdad que la campaña es como que si todos los protagonistas ya tuvieran claro cómo va a terminar la elección no creo que haya demasiadas sorpresas tampoco bueno supone que siempre puede haberla y si vos estás adentro del baile en todo caso tenés que esmerarte para mostrar no se nota no se nota en nadie mayor esmero nadie nadie tiene mucho muchas ganas tampoco te diría que la hay resultados que también le bajaron esto te cuento unas internas así este radio pasillos hay resultados que en algunas fuerzas impactaron de forma tal negativa que que dejaron a muchos sin muchas ganas de militar esta segunda fase en ese aspecto yo creo que hay que rescatarla Cristina Fernández ella aún sabiendo que puede no irle tan bien es la que más se muestra es cierto la que más sale este a veces con estos reportajes inadecuados para mi gusto pero bueno es su estrategia si y haciendo cosas como ayer en la matanza bailando bueno parte de su de su marketing pero digamos que es la única así que en todo caso se está exponiendo porque el resto mejor no hacer olas etcétera después te voy a contar pero fuera de micrófono una no te voy a contar al aire no seamos egoístas con los oyentes después fuera de micrófono te voy a decir este los protagonistas porque no corresponde digamos mandarlos al frente pero una importante universidad de estas nuevas universidades nacionales pero de de la provincia de Buenos Aires de esta del conurbano de esta del conurbano que tenía muy buena relación con Cristina Kirchner porque de hecho el kirchnerismo algunas las bancó y mucho este había sido consultada entre comillas consultada no casi presionada diría por el entorno cercano a Cristina para organizar una suerte de acto en un predio de esa universidad le dijeron que no le dijeron que no por razones obvias no es una universidad no podés venir a hacer un acto partidario acá aparte los desmanes o los daños que le haces al predio o que tu gente le puede hacer al predio es muy grande y la imagen también hace poco suena lógico ¿no? la respuesta bueno hace poco cuando Cristina era gobierno hacía lo que quería Cristina en la universidad ahora no ahora tiene el no una decisión bastante embromada porque hay que decirle que no a Cristina por más que no sea ya presidenta pero se ve que es más fácil así que bueno no te voy a decir la universidad no 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 pero yo creo yo creo porque es tiempo de reacomodamiento este se reacomodan los radicales se reacomodan los peronistas y me parece que a más velocidad de lo que todo el mundo cree se reacomoda el gobierno obviamente en ambos casos peronistas y gobierno ¿qué hacemos con Cristina? claro el gobierno dice la quiero de enemiga del otro lado se la quieren sacar de encima digo y son todos movimientos que de acá al 22 de octubre se van a seguir dando y después se van a plasmar en los eventuales acuerdos o acuerditos que haya en el congreso después de diciembre que es donde se juega todo ¿no? ahí se va a dirimir a ver cómo queda armado el congreso bueno más o menos ya también lo imaginamos pero el tema es ver eso ¿no? si se consigue ese acuerdo que permitió que el primer tiempo de Macri fuera un tiempo más fluido por lo menos en el ámbito parlamentario el radicalismo que es el socio principal de Macri también tiene algunos líos ahí en el congreso después de la salida de Rosas creo que es el principio de una historia que por ahí hay que seguir bastante bueno vamos a seguirla que evidentemente este eso va a dar mucha tela para cortar igualmente creo que en diciembre va a haber un nuevo alineamiento y donde las barajas van a ponerse otra vez arriba de la mesa y ya se verá quién juega con quién porque te vuelvo a decir yo creo que el peronismo se va a reagrupar sin Cristina tendrá su bloque lo que fuera pero este cuando hablo de reagrupamiento digo bocio y más a un solo corazón en diputados y van a tener un bloque entre ambos de 70 diputados digo y entonces ahí van a estar mejor como para para jugar barajas ¿no? exactamente así que no sé si al radicalismo le va a convenir romper moverse no digo romper pero moverse porque va a quedar en minoría así que creo que todavía hay en ese aspecto muchas cosas por hablar bueno hubo buen programa nosotros nos reencontramos mañana buen programa Gerardo gracias Javier y bueno nos reencontramos mañana a las 8 sí señor ahí estamos para que podamos denunciar narcotráfico y corrupción policial de forma anónima o robos directo a una fiscalía desarrollamos seguridad provincia una aplicación para que vivamos más seguros ingresa en gba.gov.ar barra seguridad y descargala a tu celular buenos aires provincia entre todos podemos más él es Lucas y nos quiere contar algo como todo encuentro tiene parte de magia y puede ver destino no sé es algo maravilloso es un encuentro donde se juntan como dos vidas y ahí empieza un camino de amor que es maravilloso adoptar es volverlo parte de tu vida y volverte parte de la suya adoptar es todo conocer el nuevo proceso de adopción entrando a buenosaires.gov.ar barra adopción vamos buenos aires soy Paula Pareto yo disfruto del yudo y esa sensación de poder más más y más pero también existen otras formas de sentir placer que te dejan roto y vacío como la adicción que no te deja elegir y al final tampoco te da placer llamanos al 0800 222 5462 y trabajemos juntos para poder ayudarte elegí disfrutar la vida es un mensaje de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires que bien la hiciste doble parrilla arriba y abajo y con dos chimeneas el mejor tiraje frigobar anexado el matrimonio como viene más enamorados que nunca pues yo te hablo del chor y el amor sí ese es el matrimonio con los préstamos personales suba del ciudad tenés hasta un millón de pesos para hacerla bien Banco Ciudad te quiere ver crecer la oferta corresponde a la cartera de consumo sujeta o evaluación crediticia consulta detalles del producto en bancocidad.com.ar la tecnología y su uso responsable es un compromiso de todos por eso Telefónica acompaña formando adultos y niños en su uso responsable porque sabemos que además de brindar el mejor servicio de tecnología y conectividad segura es nuestro compromiso que sepamos cómo usarlos responsablemente para que estés conectado sin desconectarte de todo lo demás el buen uso de la tecnología nos une nos cuida y salva vidas Telefónica cuando la historia comienza a tejer su trama de olvido cuando el recuerdo se torna borroso cuando todo pasa pero el mañana se sigue resistiendo a llegar solo quedan las tendencias porque el mañana es hoy y el hoy acaba de escurrirse lentamente entre nuestros dedos Pablo Galeano tendencias solo tendencias desde Buenos Aires transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios LRI 224 LRI 224 AM 1220